Cristo Jesús Este es el día en que todo comienza de nuevo Posee la tierra inundada de luz tan brillante Hullan las sombras antiguas, alejes el miedo Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Use también nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo Canten los fieles reunidos, rezo en este templo Esta es la Pascua, el paso de Dios en la noche Su fuerte brazo abate el poder del soberbio Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Ante el asombro de sus enemigos él pasa Marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego Una columna de luz ilumina la tierra Abre caminos y avanza, recorre el desierto Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Paso de Dios con poder levantando a su Hijo Se unen ya para siempre la tierra y el cielo Grano de trigo, su cuerpo sembrado en la tierra Ha dado fruto abundante, preciado alimento Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Este es el tiempo de gracia que Dios nos regala La salvación, el perdón y la vida eterna Es nuestra fiesta los hijos nacidos del agua Beben la sangre vertida del manso Cordero Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Cristo concede a tus fieles que hoy te bendicen Ser sepultados contigo y entrar en tu reino Al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto Sea la gloria, el poder, el poder, el honor y el imperio Cristo Jesús, que por amarnos murió Resucitó de los muertos Amén 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 Gracias por ver el video.